De go, soña, salió sin las amigas, revela en el alcohol buscando una salida De esa relación me mentirás, mami a mi como me miras Te lo repito por si se te olvida, envíale un mensaje que diga que no te dejes sola Porque puede perderte, si algún día vuelve a verte De mi parte le dices que no te dejes sola Porque puede perderte, si algún día vuelve a verte No quiere bailar la noche entera, está casi soltera No le presento a nadie su olida flojera Totten al final de la noche, atiende lo que quiera La luna ya lo indico, se vea pa' la historia Alguien se picó, tocando su canción y se la dedico Dice que quiere hacerlo conmigo rico Que los cristales se empañen La luna estarán, eh, como pa' que alguien la regañe La noche no haría dañe Que la Kardashian ya no está pa' cañe Han sido muchas decepciones, eh, mentiras de estos cabrones Una vez mal le fallaron Daría una oportunidad, pero se le acabaron Llegó sola, salió sin las amigas Revela en el alcohol buscando una salida De su relación de mentiras Mami, a mí cómo me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejes sola Porque puede perderte, si algún día vuelve a verte De mi parte le dices que no te dejes sola Porque puede perderte, si algún día vuelve a verte